Argentina asume la presidencia pro-témpore del Mercosur hasta junio de 2023. Se propone impulsar las industrias culturales y creativas, la protección del patrimonio cultural y la generación de condiciones favorables para incrementar el mercado de bienes y servicios culturales a través del Mercosur Cultural. Muestra de cine del Mercosur, ciclo de cocina abierta de Mercosur, relanzamiento de la biblioteca Clásicos del Mercosur, Festival de Artes del Mercosur, Conversatorio Virtual, Construcción de la Ciudadanía Regional, Declaración del Museo, Sitio de la Memoria, Ex-ESMA como Patrimonio Cultural del Mercosur, ciclo de charlas con referentes regionales de la cultura y la democracia, Declaración Mercosur Post-Mondia Cult, México 2022, lanzamiento de la segunda etapa del estudio de impacto de COVID en las industrias culturales y creativas de la región. Para Argentina, el Mercosur se ha transformado a lo largo de los años en la principal plataforma de concentración política y negociación de los países de la región en materia cultural, construyendo una agenda de trabajo integral, participativa y profundamente democrática. Gracias. 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 Gracias.